Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Además, en esta mañana de jueves, en donde hemos celebrado una nueva sesión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, paso a relatar en primer lugar los asuntos que han sido objeto de acuerdo por parte del Consejo de Gobierno y quizá el más destacable de todos ellos es el conjunto de inversiones en la industria agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, de subvenciones a un conjunto de proyectos de inversión relevantes en esta materia. Y a eso se une que en la comisión delegada que hemos tenido también esta mañana mañana, pues hemos acordado los límites cuantitativos de algunas inversiones en materia de IMAXDE también para el sector empresarial, para la modernización económica. En conjunto de ambos acuerdos, el volumen total de recursos disponibles para la modernización de los sectores productivos de Castilla y León asciende a 75 millones de euros. Por tanto, en un momento en donde la situación económica es especialmente compleja, donde el dato que vimos ayer de la inflación, pues llama a la preocupación sobre la evolución económica tal y como venimos también detectando en nuestra comunidad autónoma. Es muy positivo poner a disposición de la actividad económica del sector empresarial 75 millones de euros y constatar también que hay proyectos de inversión en nuestra comunidad para llevar a cabo para su modernización, para su crecimiento y para su desarrollo. Castilla y León tiene un peso del sector industrial mayor que la media española y la idea, lógicamente, es seguir manteniendo este peso dentro del contexto nacional, incluso poderlo incrementar y las expectativas nos hacen apreciar que siga habiendo proyectos de inversión empresarial relevantes que creen en las oportunidades de Castilla y León, que creen que esta es una buena tierra para invertir y para desarrollar sus proyectos de futuro. Por lo que respecta al ámbito de la agricultura y la ganadería, son 27 millones de euros destinados a la inversión en la industria agroalimentaria. Como pueden ver ustedes, de la documentación que se les ha entregado, esta subvención va a llegar a 43 empresas y de ellas el 56% son pymes. Por tanto, una inversión que fundamentalmente beneficia a pymes, tienen actuaciones en el conjunto de las provincias de nuestra comunidad autónoma y un volumen ciertamente relevante de inversión. El detalle lo tienen proyecto a proyecto hasta el total de las 43 empresas, con la localización en función de su ubicación y con el importe total de la subvención que se ha otorgado. Si hubiera alguna aclaración en relación con este asunto, procederíamos a efectuarlo, pero creo que es suficientemente detalle la que tienen ustedes. A eso se suma, como les digo, la autorización del límite de 48,1 millones de euros para subvenciones de apoyo al sector empresarial, tanto de modernización en I+, de Masí, como de tecnologías de la información y la comunicación, como de la competitividad empresarial. Desde el año 2016, en Castilla y León, el volumen total de inversiones en esta materia ha extendido a 210 millones de euros para un total de 1.720 proyectos de inversión. Esto es lo que tratamos también de darle continuidad en el futuro. De cada uno de estos tres ámbitos, el reparto de los fondos es el siguiente. Para inversiones en I+, de Masí, son 30 millones de euros. Para actuaciones vinculadas a la mejora de la competitividad de Pymes, 13,6 millones de euros. Y para las TIC, y por tanto las tecnologías de la información y la comunicación en Pymes, 4,5 millones de euros. Podemos significarles que el primer asunto está en el dosier del Consejo de Gobierno y el segundo forma parte de una nota de prensa aparte, que es consecuencia del acuerdo no del Consejo de Gobierno, sino de la comisión delegada que hemos tenido también en esta misma mañana. Ambas actuaciones han sido cofinanciadas con fondos europeos en su mayor parte, por lo tanto, es esta la idea, de seguir mejorando la gestión de estos fondos, de seguir destinando estos recursos, además, para que lleguen al conjunto del territorio, al conjunto de los otros productivos y a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Un segundo grupo de ayudas es el que tiene que ver en materia de presidencia. En primer lugar, para la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León. Y, en segundo lugar, para la Fundación Más 34, la Asociación de Emigrantes Retornados de Castellanos en Antidad Sin Armo de Lucro, con sede en Palencia, que viene realizando importantes actuaciones de retorno de emigrantes, principalmente procedentes de Europa y de Latinoamérica. En el año 2021 retornaron a la comunidad un total de 2.190 castellanos y leoneses. Tienen ustedes en la nota de prensa el destino del retorno de los mismos, lo que significa es que estamos también asumiendo un importante retorno de personas que emigraron en su momento y que también es coherente con el dato que alguna vez hemos puesto de manifiesto, que si bien el saldo vegetativo de nuestra comunidad es negativo, el saldo migratorio es positivo, vienen más personas de las que se van. Se trata de atender a estos inmigrantes retornados y para esta finalidad va a esa subvención. La Fundación Más 34 lo que trata es de prestar un apoyo a las personas que procedentes de Castilla y León están en otros lugares distintos de España, en cárceles y privadas en consecuencia de libertad, para prestarles ese apoyo. No siempre las condiciones de privación de libertad de estas personas en determinados países del mundo son las mejores y, por tanto, que siendo de Castilla y León reciban este apoyo a través de una ONG es especialmente relevante. En el año 21 la Fundación atendió a 19 castellanos y leoneses, en el año 22 ya ha atendido a 14 personas que están ubicados en distintos lugares de la geografía mundial y que son objeto, por tanto, del apoyo a través de esta asociación. El Gobierno autonómico ha otorgado una subvención de casi 132.000 euros a la Mancomunidad de Tierras de Aliste en Zamora para adquirir esta máquina retroexcavadora. Significar que esta máquina se va a utilizar no solo por los 12 municipios que forman parte de la Mancomunidad, que es objeto de la subvención, sino también por la totalidad de los municipios que se vieron afectados como consecuencia del reciente incendio en la Sierra de la Culebra. Y, por tanto, es una aportación económica que va a ser gestionada desde el ámbito local, pero que va a permitir disponer de esta retroexcavadora por parte de la Mancomunidad y de los municipios, también en relación con los municipios afectados por el incendio en los términos que les hemos descrito. En el ámbito de la IMAS de Masí y también vinculada a la cuestión anterior, donde hay un límite de 48 millones de euros de apoyo, se van a destinar un total de 351.000 euros para realizar una auditoría externa de estas subvenciones conforme a la normativa europea para garantizar el destino adecuado de todos estos fondos. Para el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 de Castilla y León, se destinan 9,4 millones de euros. Es un servicio especialmente importante, muy bien valorado en todas las encuestas por las personas de Castilla y León y que, lógicamente, en la medida que es un servicio que se presta 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, pues tiene un coste relevante. Este es el coste que, lógicamente, ponemos a disposición tanto de la plataforma como del personal que presta el servicio de comunicaciones y de gestión de las llamadas. Esto es al margen, lógicamente, de los servicios públicos a los cuales se derivan estas llamadas, que, lógicamente, en muchos casos son o los servicios sanitarios que están ubicados en el propio 112 o otros servicios de distinta naturaleza, incluso hasta de otras administraciones públicas, como puedan ser, según los casos, o los servicios de bomberos de ámbito local o los propios servicios y cuerpos de seguridad del Estado de ámbito nacional. En el caso, también, de la Consejería de Agricultura y Garadería, para obras de transformación de regadío en la zona regable de Aranzuelo, en Burgos, 8,5 millones de euros, y para actuaciones de control lechero de un sector que está pasando dificultades, pero que tiene como objetivo mejorar y garantizar la calidad del mismo, 290.000 euros. En el ámbito sanitario, 3 millones de euros para diversas necesidades de los hospitales de León, Segovia y Valladolid, y 1,27 millones de euros para distintas infraestructuras hospitalarias en el Bierzo y en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Asimismo, medio millón de euros para implementar la gestión integral de la prestación ortoprotésica de SACIL, que es algo paralelo a lo que es el servicio de la receta electrónica de carácter farmacéutico, y esto es para las prestaciones ortoprotésicas, donde, lógicamente, se buscan también medios electrónicos y digitales para favorecer este tipo de prestaciones. En el caso ya de la Consejería de Educación, y pasando a ese ámbito, estamos hablando de que se aprueban cinco nuevos currículos de grado medio y grado superior para enseñanzas deportivas de régimen especial. De esta forma, se está prestando este servicio que es especialmente útil en el ámbito deportivo y cuyas prácticas, además, se realizan en colaboración directa con las federaciones deportivas de nuestra comunidad autónoma. Cinco nuevas titulaciones, como les digo, y en un segundo lugar, se reordenan diversos títulos de formación profesional, en este caso, para facilitar la realización de los mismos laboratorio clínico y anatomía patológica. Eran dos titulaciones de formación profesional de dos años. Lo que se va a hacer ahora es tener el primer año común para ambas y el segundo año diferenciado para cada una de ellas. Esto va a permitir que, en el plazo de tres años, se puedan obtener ambos títulos, tanto el de laboratorio clínico como el de anatomía patológica en formación profesional, en la medida en que se pueda realizar el primer año común y los dos siguientes sucesivos años específicos en cada uno de estos ámbitos. Por lo que respecta a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en relación con los yacimientos para la consolidación de la muralla tardo-imperial del yacimiento arqueológico de Tiermes, en Montejo de Tiermes, Soria, 570.000 euros y para la construcción de una cubierta de protección en el yacimiento arqueológico de Atapuerca, 260.000 euros. En el caso del deporte, 110.000 euros para los campeonatos internacionales de España en pista rápida, Villa del Espinar y tres declaraciones de bienes de interés cultural. Para terminar, en primer lugar, la declaración del Santuario de la Virgen de la Cueva de Ontangas, en Burgos, bien de interés cultural con categoría de monumento, la Casa del Sello de Paños, en Segovia, con categoría de monumento y la Iglesia de San Nicolás, en Castro Verde de Campos, Zamora, también con categoría de monumento. Una última cuestión, dado que esta mañana hemos tenido la comisión delegada, le informaba de los límites cuantitativos relativos a investigación, desarrollo y competitividad desde el punto de vista empresarial, por lo que respecta a las competencias de economía y hacienda. También les informo que en esa comisión delegada se ha acordado el inicio de la elaboración del plan regional que elaborará la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo la ampliación del Parque Tecnológico de León. Estamos hablando de un parque tecnológico que, como consecuencia de su éxito, ha cubierto una parte muy relevante de las parcelas inicialmente disponibles. Esto en sí mismo supone una valoración positiva, pero también supone un reto porque, lógicamente, las que quedan son insuficientes para algunas de las demandas que estamos teniendo ya y hacen oportuna su ampliación. Son ya 1.600 personas, muchas de ellas de muy alta cualificación, las que trabajan en el Parque Tecnológico de León y con esta ampliación, lógicamente, vamos a disponer de más parcelas, de más capacidades para muchas empresas que buscan esta ubicación y estas sinergias en un territorio que está demostrando capacidad de atraer empresas como consecuencia de estas nuevas infraestructuras. Y lo que se hace ahora es la aprobación del inicio del trámite de este plan regional que lleva a cabo todos los procedimientos de ámbito urbanístico vinculados a los mismos. Y, sin más, pues estas eran las cuestiones propias de lo que han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno, con un par de añadidos vinculados a la comisión delegada que les acabo de relatar y estoy a la espera y a su disposición sobre estos asuntos o sobre cualquiera que estime en oportuno formular. Sí, buenos días, portavoz. Buenos días. Aquí. Buenos días. Yo le quería preguntar. Hoy vencía el plazo que pusieron en el acuerdo de gobierno para iniciar la tramitación de la ley de concordia que planteaba vos. No sé si tienen alguna noticia sobre el proyecto, si se va a iniciar el trámite de consulta o en qué punto está este proyecto. Pues ayer, precisamente, se planteó una nota de prensa por parte de la Junta de Castilla y León que está a su disposición. Se ha iniciado ya, como habíamos prometido, el trámite para la nueva normativa en materia de concordia. Es conforme al acuerdo de gobierno que teníamos y son tres puntos fundamentales los que inspiran el trabajo en relación con esta nueva normativa. En primer lugar, el reivindicar nuestra historia común. En segundo lugar, el que esta reivindicación de la historia común se realice de una perspectiva integradora, precisamente para buscar esta reconciliación entre todos los ciudadanos. Y, en tercer lugar, que se pueda combatir cualquier intento de utilizar nuestra historia para dividir a los españoles. Y, por tanto, este es el triple criterio y el triple ámbito en el que esta normativa se incorpora. La idea de que la historia sirva como elemento de unión, sea conocida por el conjunto de los ciudadanos, sea un elemento de reconciliación entre españoles y nunca sea un elemento de división, de desunión o de buscar distancias. Lo que nos debe unir, precisamente, es nuestra historia común y, por tanto, tenemos que incidir en esta idea de reconciliación, de unidad y de trabajo en común y, por tanto, evitar cualquier tipo de cuestión que suponga utilizar la historia como elemento de división o de desunión. Sí, buenos días. ¿Nos podría concretar en qué consiste para ustedes el iniciar la tramitación? No sé si se han sentado. Hay un primer documento. Están discutiendo, están consensuando. ¿Qué es ese iniciar la tramitación? Sí, ya saben ustedes que cualquier normativa lleva algunos trámites previos hasta su finalización. El primero de ellos, lógicamente, es el definir el contenido de la normativa. Eso es lo que ahora los servicios técnicos están trabajando en esa dirección, también conociendo las perspectivas de los criterios jurídicos, la compatibilidad, como es natural, con la ley nacional que sigue vigente y, desde ese punto de vista, en función de cuáles sean finalmente los contenidos, pues su disposición en la página web de la Junta de Castilla y León, el inicio del trámite del Gobierno abierto para que se puedan formular por parte de cualquier persona cualquier tipo de alegación o de sugerencias, ir viendo cuáles son las opiniones del conjunto de consejerías e incluso de otras administraciones y, por tanto, formular el documento final que pueda ser aprobado por la Junta de Castilla y León. Lo que buscamos es el máximo nivel de consenso y de acuerdo y esa es una norma que tiene que servir para esto, para reconciliar, para unir y nunca para dividir y esa es la dirección en la que estamos trabajando. Constata o contrasta claramente con lo que estamos viendo actualmente con la normativa nacional en esta materia que se plantea esa normativa como un elemento para dar satisfacción a las pretensiones de Bildu y para construir la historia común de los españoles al servicio de un relato que es el relato que interesa a Bildu que es el que ha anunciado que va a apoyar ese texto y que incluso nos lleva a interpretar la dictadura incluso hasta la época del gobierno de Felipe González. Desde ese punto de vista yo creo que se trata de que la historia de los españoles sea un elemento de unión y un elemento de integración y un elemento de reconciliación. Nunca un elemento de división nunca un elemento al servicio del relato en este caso como parece ser la normativa nacional que pueda ser apoyada por Bildu. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, habla en todo momento de normativa. Quería saber primero si nos puede concretar si se tratara de un decreto o de una ley y luego en qué situación quedaría el actual decreto de memoria histórica y su consejo en la comunidad. Y luego por otro lado me gustaría saber si dentro de los factores que tiene identificados la Junta que influyen en la despoblación de la comunidad se encuentra la hipersexualización de la sociedad. Gracias. 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 Pues en primer lugar lógicamente en función del contenido de esta norma de la que yo le hablaba es donde técnicamente se nos señalará si el mejor cauce para su desarrollo normativo es a través de la vía de la ley o la vía del decreto y en su momento pues actuaremos en relación con este asunto y también veremos en qué medida esa norma supera la vigente actualmente y por tanto deja de estar en vigor en su integridad o parcialmente por tanto estamos ahora en la fase de definir el contenido en la medida en que este contenido suponga superar la normativa actualmente existente esta dejaría de estar en vigor y en función de que el contenido visto lo que sean los informes técnicos de lo que es la reserva de ley exigiera el ámbito de la aplicación de una ley pues iríamos por la vía de la ley o por la vía del decreto en función de las cuales sean las circunstancias más adecuadas y sobre la segunda de las cuestiones ustedes saben que la política de despoblación por parte de la Junta de Castilla y León se basa en varios ámbitos desde la importancia que se otorga al empleo por eso es importante que nuestra comunidad tenga una tasa de paro tres puntos por debajo de la media española los servicios públicos en el territorio y de esa perspectiva que estos servicios públicos sean de calidad y llegue a todo el ámbito del territorio las políticas de conciliación en las que estamos actuando la equidad y la ordenación del territorio y la igualdad entre lo rural y lo urbano esas son las líneas fundamentales desde ese punto de vista ustedes saben que la Junta de Castilla y León actúa por la vía de los hechos sobre eso nos gustaría que se nos valorara y lógicamente eso no es incompatible con que este es un gobierno que está apoyado por dos partidos políticos y alguna persona o algún miembro de ese partido político puede tener alguna opinión personal respecto de cualquiera de estos asuntos y la puede manifestar públicamente en alguna ocasión yo siempre he manifestado la necesidad quizá de hacer pedagogía de poder entender la diferencia entre el gobierno que actúa a través de los actos con la capacidad y libertad que tienen sus miembros o que tienen sus partidos de defender aquellos postulados o aquellas opiniones que consideren propias o de ámbito personal o de ámbito de su propio partido que lógicamente están en plena disposición de sus derechos para hacerlos públicos en el ámbito que consideren oportuno y por tanto si usted me pregunta cuáles son las líneas fundamentales de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de política de lucha contra la despoblación pues le diría básicamente que todo lo que tiene que ver con la creación de empleo el desarrollo económico bajar la tasa de paro prestar servicios esencialmente en el mundo rural avanzar hacia la ordenación del territorio y la cohesión territorial y dar una especial fuerza a todo lo que tiene que ver con las políticas de conciliación entre la vida laboral familiar y personal Sí yo quería preguntarle portavoz si nos podía en relación a la norma de concordia si nos podía precisar un poco el calendario con el que trabajan en la Junta para que el primer borrador de esa normativa pueda ver la luz porque además como nos ha explicado está en trámite una norma nacional no sé si puede haber colisión entre ambas y en relación a la pregunta de mi compañero no sé si desde la Junta nos podían aclarar si el diagnóstico del vicepresidente y miembro de Vox no se comparte en el seno de la Junta El calendario como les digo es una norma que ahora estamos trabajando que se está elaborando para nosotros lo importante es que la norma quede bien sea útil tenga todos los informes jurídicos correspondientes y que busque la integración y la concordia y por tanto que busquemos el máximo ámbito de participación posible en torno a la misma y por tanto que el conjunto de los ciudadanos vean este objetivo que la historia de España es algo de lo que sentirse orgulloso la historia de Castilla y León es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos y siempre la historia es algo que nos debe unir es algo que debe generar cohesión es algo que debe generar concordia y nunca pensamos que la historia es un elemento de fraccionamiento o de desunión y por tanto cuando usted me habla de calendario ahora lo que nos importa fundamentalmente es que la norma alcance esos objetivos básicos y que tenga el máximo nivel de apoyo posible y que tenga el máximo nivel de respaldo jurídico en todos los sentidos en qué medida esto puede entrar en colisión con la norma nacional pues todavía no se sabe en detalle ni siquiera se ha aprobado definitivamente tiene que tener recorrido esa norma en el ámbito del Parlamento Nacional a nosotros particularmente ya de hecho no nos gusta que los apoyos iniciales de esa norma sean Bildu que sea una norma que integre el relato de Bildu sobre la historia reciente de España hasta el punto de que como se ha hecho público el ámbito de referencia de esa memoria histórica y de lo que es la dictadura pues llega incluso hasta la etapa de Felipe González como presidente del gobierno de España creo que es equivocado utilizar esta norma de concordia de memoria histórica contra el interés general de los españoles yo creo que se tenía que hacer todo lo contrario buscar la unión y buscar la integración en todo caso examinaremos en qué medida esa norma es legislación básica del ámbito nacional este es un gobierno que más allá de que le gusten o no les gusten las normas nacionales las va a cumplir en lo que sea de carácter obligatorio en lo que sea de legislación básica y por tanto naturalmente que cumpliremos esa normativa incluso en la parte que no nos gustara si es que de la misma se deriva algún aspecto básico y de obligado cumplimiento para el conjunto de las comunidades autónomas en el segundo aspecto que usted me plantea ya le he manifestado la posición de lo que es la del gobierno de Castilla y León la Junta de Castilla tiene una relación con las políticas en materia demográfica y la posición de la Junta de Castilla no es incompatible con el hecho de la posibilidad que tienen a título personal o a título incluso de posición de partido de cada uno de sus miembros o de cada uno de los partidos que lo apoyan de manifestar aquellas cuestiones que le parezcan oportunas en su ámbito de opinión y por tanto desde ese punto de vista es en donde hay que integrar esas declaraciones sí buenos días sí buenos días bueno por todo quería hacerle dos preguntas en la primera el Consejo Económico y Social ha reclamado un modelo fiscal diferenciado para Castilla y León como productora excedentaria de energía renovable frente al reto demográfico ustedes están de acuerdo desde la Junta de Castilla y León de aplicar este modelo fiscal diferenciado y por otra parte quería preguntarle también sobre cómo viene el verano en materia sanitaria tanto en la sustitución de médicos para la atención primaria como en el cierre de camas y de plantas de hospitales algo que ha sido criticado desde algún sindicato sanitario consideran que dada la situación actual de la sanidad con las listas de espera no parece digamos un año digamos muy apropiado para tomar estas medidas bien plantea dos cuestiones la primera del Consejo Górmico y Social es verdad que Castilla y León es una comunidad líder en la producción de energías renovables dentro del contexto de la Unión Europea solo Noruega tiene un porcentaje mayor que el de Castilla y León en producción de energías renovables y no solamente tenemos un ámbito muy relevante de porcentaje de energías renovables sino que además parte de esta energía somos capaces de exportarla a otras comunidades más de España esto no impide en modo alguno poner de manifiesto el hecho de que se ha visto todo este tiempo el error que supuso el cierre precipitado de la minería y de las centrales nucleares y de las térmicas y por tanto el que nosotros tengamos una clara apuesta por el desarrollo en Castilla y León no impide ver y hoy con la perspectiva del tiempo lo vemos aún más claro que fue un error en su momento el cierre precipitado de la minería de las térmicas y de las nucleares que otros países de Europa no lo hicieron que otros países de Europa están pudiendo disponer de esas centrales en estos momentos para abalatar el coste y que si hoy en España tenemos una inflación tan alta es en parte por aquellos errores que se cometieron en aquel momento de ese cierre precipitado que nosotros anunciamos que nosotros criticamos que nosotros nos opusimos pero que no éramos competentes para poderlo impedir pero que sí que hoy podemos constatar estas diferencias que si tiene que haber por parte del gobierno ese modelo diferenciado de fiscalidad como consecuencia de que la nuestra es una comunidad productora pues quizá bien por el modelo diferenciado o quizá también teniéndolo en cuenta en el modelo de financiación autonómica hay varios aspectos a tener en cuenta en primer lugar que Castilla y León es una comunidad autónoma que por su configuración y por su trabajo diario pues es capaz de absorber CO2 y por tanto en términos de emisiones de CO2 es una cuestión a poder tener en cuenta incluso en la financiación autonómica y que lógicamente no sería del todo incoherente pensar en la idea que desde el ámbito nacional se otorguen algunas ventajas y algunas prioridades en términos de financiación u otras circunstancias a aquellas empresas a aquellas administraciones o aquellos territorios que están más próximos a los lugares de producción toda vez que el transporte de la energía tiene un coste y que pudiera ser razonable por tanto que las empresas más electrointensivas se ubiquen con mayor proximidad en los lugares próximos al ámbito de producción y que por tanto desde la perspectiva nacional se establezcan los mecanismos bien sean fiscales financieros de apoyos o de subvenciones o de cualquier otro tipo que hagan posible este hecho que es que las industrias y las empresas se acaben ubicando en los lugares próximos al ámbito de la generación energética como es el caso de Castilla y León en segundo lugar es verdad que en esta época del verano en el ámbito sanitario donde ya de por sí siempre sufrimos esa carencia de profesionales en el conjunto de España se agudiza más porque hay que dar vacaciones como es natural a los profesionales sanitarios que además lo merecen y que han hecho un trabajo que requiere este descanso como cualquier otro trabajador y por tanto si lo que se plantea es que este es un hecho añadido a las dificultades ordinarias pues sí lo es lo que pasa es que es una cosa necesaria desde el punto de vista del trabajo que los profesionales sanitarios pues puedan disponer del periodo vacacional que legalmente les corresponde por supuesto que en la medida en que faltan profesionales sanitarios en toda España para cualquier época del año esta dificultad se agudiza más como usted plantea en la época del verano donde a la carencia de profesionales se une la existencia de las vacaciones de algunos de ellos y nos obliga por tanto a un trabajo de reordenación de cupos y por tanto de establecer algún tipo de mecanismos que garantice la existencia sanitaria durante todo este periodo nosotros seguimos insistiendo en la importancia de que hubiera un consejo específico desde el punto de vista del consejo interterriado del sistema nacional de salud relacionado precisamente con el ámbito de los profesionales sanitarios y ya lo planteamos en la conferencia de presidentes últimos la que tuvo lugar en la palma que uno de los puntos específicos pudiera ser la de la carencia de profesionales sanitarios en toda España decidió el gobierno que este tema no fuera en la conferencia de presidentes y no está decidiendo por el momento reuniones específicas del consejo interterriado del sistema nacional de salud sobre esa carencia de profesionales nos parece muy necesario y muy oportuno en algunas cosas en donde se nos ha hecho caso aunque sea parcialmente sí que ha servido para solucionar a vuestros problemas nosotros como ustedes recordarán en la asignación de las plazas MIR pedíamos dos cosas la de habilitar a los profesionales extracomunitarios y la de posibilitar que aquellas personas que habían aprobado el MIR pero que no habían alcanzado la nota de corte también pudieran adoptar alguna de estas plazas sobrantes se nos hizo caso en la mitad en lo que tiene que ver con los profesionales extracomunitarios y permitió resolver todos los problemas que había en las especialidades hospitalarias no así el que todavía persiste al menos parcialmente en el ámbito de la atención primaria de ámbito sanitario pero no se nos ha hecho caso respecto de la nota de corte y por tanto yo creo que es bueno escuchar a las comunidades autónomas escuchar a quienes padecen todos los días este problema de carencia de profesionales y escucharles también porque este verano pues a las circunstancias habituales que ya teníamos se une como es natural las vacaciones que muchos de ellos o casi todos ellos van a escoger sí siguiendo con la pregunta de mi compañero sobre sanidad se está registrando un repunte de casos de coronavirus esto se suma a la falta de sanitarios también las vacaciones no sé si temen una nueva ola con más contagios o se está poniendo ya en riesgo algunas UCI de la comunidad que nos informaron un poco a este respecto luego en segundo lugar debido al positivo en coronavirus del presidente se tuvo que anular de la agenda la reunión del diálogo social no sé si ya tienen planteada una nueva fecha y en tercer lugar el lunes creo que fue el presidente de la junta tras conocer las declaraciones de García Gallardo sobre la hipersexualización sí que dijo que iba a hablar con él para conocer un poco el detalle de esas reflexiones no sé si en el seno del consejo de gobierno se ha pedido al vicepresidente que un poco que detallara un poco esa reflexión y que les explicara esas declaraciones gracias pues intentaré contestar a todas ellas la primera es la que tiene que ver con la incidencia del coronavirus es verdad que estamos teniendo un repunte también es cierto que estos datos se hacen hoy en el registro en el conjunto nacional respecto de las personas de más de 60 años pero los datos son suficientemente elocuentes para examinar que está habiendo un aumento de casos respecto de los precedentes siempre que hay un repunte en la incidencia lo acaba habiendo en la en la incidencia también hospitalaria por tanto en el número de ingresos hospitalarios y posteriormente aunque en menor medida en el número de ingresos en UCI y de fallecimientos afortunadamente ya en los últimos tiempos venimos apreciando que los porcentajes de traslado el número de casos para los sucesivos impactos está siendo menor básicamente como consecuencia de que una gran parte de la población ha sido ya vacunada en su integridad las tres dosis y que otra parte pues ha padecido ya el coronavirus y por tanto tiene un grado de inmunidad añadido sí que se espera y la está habiendo un aumento de casos con ingreso hospitalario pero en menor porcentaje de lo que fue en anteriores circunstancias es pronto todavía para hablar de una séptima ola pero sí que es verdad que el número de casos que existen hace aconsejable que los ciudadanos lo conozcan y que puedan establecer las medidas de precaución que son por todos conocidas el uso de la mascarilla cuando no podamos asegurar la distancia de seguridad en lugares cerrados y poco ventilados el uso frecuente de la higiene de manos son elementos y factores que también deberíamos mantener en este verano sabiendo que también la incidencia pues está aumentando el segundo de los aspectos que usted me planteaba era la fecha sobre el diálogo social lógicamente habrá que ver en el momento en que el presidente en función de las pruebas diagnósticas que se pueda hacer pues pueda volver a su actividad ordinaria que espero que pueda ser esta actividad ordinaria la próxima semana y a partir de entonces pues se procurará una fecha que coincida bien tanto para la Junta de Castilla y León como para las organizaciones empresariales como para las organizaciones sindicales que asisten a ese encuentro y por tanto se intentará cuadrar la agenda desde el momento en que la del presidente esté disponible y en el último de los aspectos hoy no han acudido al Consejo de Gobierno ni el presidente ni el vicepresidente el presidente lógicamente por vía telemática por su confinamiento y el vicepresidente porque está en Bruselas firmando en nombre de la Junta de Castilla y León pues un protocolo de colaboración en un ámbito como es el del automóvil donde se ha llegado a una posición conjunta de todas las comunidades europeas donde este sector es especialmente protagonista y el vicepresidente perdón está en Bruselas en este cometido y por tanto no ha asistido hoy al Consejo de Gobierno Sí, volviendo a las declaraciones del vicepresidente no sé si desde la Junta se le va a pedir que cuando haga este tipo de declaraciones que se alejan de la posición conjunta del Ejecutivo que aclare antes si las hace en nombre de su partido de Vox o de la propia Junta porque no es la primera vez que ocurre que hay posiciones diferentes Yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones públicamente y si tiene una representación política y en este caso además es parlamentario y es líder de un partido político con mayor motivo para que lo pueda hacer no seremos nosotros quienes podamos impedir que alguien que es un representante político pueda manifestar aquello que piensa que piensa su partido o que piensa personalmente suscribir un acuerdo de gobierno en una comunidad autónoma no supone renunciar a los principios o ideas que tiene cada cual ni supone que los partidos políticos que lo suscriben dejen de pensar lo que pensaban ni dejen su ideario en otro lugar lógicamente como es natural un ideario siempre en el contexto de lo que es la normativa vigente y a partir de ahí pues este es el ámbito en el que nos movemos nosotros lo que queremos es que la Junta de Castilla y León sea valorada siempre por sus actuaciones y por sus acciones y lógicamente ustedes como medios de comunicación en la medida en que los tienen oportuno pues podrán recoger las declaraciones que haga cualquier responsable público cualquier responsable político cualquier líder en Castilla y León de un partido político y si además este partido político es parlamentario y tiene una importante representación parlamentaria pues es lógico que para ustedes como medios de comunicación tenga más interés que aquellos que no son parlamentarios o que tienen muy poca representación en el ámbito parlamentario Sí, pero no digo que le pidan o que le censuren simplemente que aclare a los medios si lo que dice lo hacen en representación de la Junta o en su partido Pues es que esa es su opinión nosotros lógicamente ustedes lo pueden preguntar pero él es libre también como líder de un partido político de manifestar siempre la opinión de su partido político y en este caso además creo recordar expresamente que fue en el ámbito de una reunión de un partido político a veces cuando hace una persona una declaración en el ámbito de una reunión de un partido político no siempre tiene que aclarar que está hablando en el ámbito de ese partido político pero en todo caso aunque hablara en otra calidad también tiene derecho a expresar su opinión no solo del partido político sino su opinión personal sobre cada una de las cuestiones que él desee y ustedes como medios de comunicación de recogerla en la medida que estimen oportuno y nosotros lógicamente de poner de manifiesto lo que hacemos que es que el gobierno de Castellón actúa por los hechos y que respetamos la posibilidad de que cualquiera de sus miembros pueda hacer declaraciones públicas a título personal o a título del partido al que representa Sí, yo por concretar el asunto de la ley de concordia sí que le quería plantear si nos puede hacer una valoración de la aplicación del actual decreto y como habla usted de que la futura normativa sea ley sea decreto lo que aconsejen los servicios jurídicos quieren que sirva para unir y que no sirva de elemento de división yo no sé si cree usted o si considera o si han detectado cuestiones reguladas en el decreto actual que sirven como elemento de división de la historia y también le quería pedir si nos puede concretar en qué punto concreto está de tramitación si son los servicios jurídicos los que están ya con el texto si están en un paso previo a los servicios jurídicos no sé en qué punto están esos trabajos el decreto que está vigente ha tenido un aspecto muy positivo desde el punto de vista humano que nosotros seguimos defendiendo y seguiremos apoyando que es la posibilidad de que aquellos cuerpos aquellas personas que hayan desaparecido hayan sido asesinadas estén enterrados y su ubicación no haya sido identificada pues se pueda identificar y por tanto desde el punto de vista humano es muy positivo apoyar a las familias a la búsqueda de esas fosas a la identificación de esos lugares de enterramiento y por tanto el derecho que tiene toda persona a saber dónde están enterrados sus antepasados o sus familiares desde ese punto de vista y desde ese lado humano el decreto va a seguir insistiendo en ese derecho que nosotros apoyamos de cualquier ciudadano de querer saber dónde están enterrados los restos de sus familiares asesinados durante esos periodos y por tanto ese lado humano sigue existiendo en qué queremos profundizar nosotros y mejorar por tanto en consecuencia en la visión de que la historia tiene que ser un elemento de unión y por tanto en esa dirección queremos avanzar no en restar ningún derecho ni en restar ninguna capacidad ni en poner en entredicho el lado humano que sin duda tiene todo lo que hemos desarrollado hasta ahora y queremos también seguir desarrollando en los tiempos futuros que tiene que ver con el apoyo a la identificación de los lugares de enterramiento de esas fosas y por tanto y por tanto con la identificación de los restos y el apoyo a todas las personas que deseen buscar a sus familiares que hayan podido desaparecer tanto en el periodo de la de la guerra civil como en el periodo posterior de la dictadura el punto en el que se encuentra actualmente pues se está redactando en función de esos tres principios que yo le señalaba anteriormente y que sí que tenemos claro la idea de que se trata de reivindicar la historia común de los españoles la idea también de que queremos que esta historia se configure como un elemento de unión y combatir que sea utilizado como un principio de desunión es una visión muy distinta como está claro de lo que está siendo la tramitación actual de esa ley de memoria histórica donde se parte del apoyo de un partido político como Bildu comparando el relato que Bildu hace de todo lo que ha ocurrido en España en los últimos años que es un relato muy distinto del de la realidad y además es un relato ofensivo hacia las víctimas del terrorismo y además ampliando el periodo de aplicación incluso al gobierno de Felipe González y por tanto si usted me dice qué supone de continuidad respecto de lo que hacíamos la nueva norma pues básicamente la idea del lado humano la idea de ayudar a las víctimas la idea de ayudar a los familiares a encontrar esos restos y qué supone de diferencia respecto de lo que es el criterio vincular a la normativa nacional que nosotros lo vemos como un elemento de unidad como un elemento de concordia y por tanto no la visión de comprar el relato que resulta ofensivo para las víctimas del terrorismo ni de extender el periodo incluso hacia la época de los años 80 Sí y siguiendo con este aspecto desde un punto de vista práctico qué es lo que va a aportar de nuevo ya sabemos lo que aportaba el decreto que está aún vigente qué va a aportar este decreto desde un punto de vista práctico concretamente Cuando tengamos redactado el documento que está en la fase inicial pues les iremos informando ¿Cuál es el grado porque han mantenido ya varias reuniones las dos formaciones políticas cuál está siendo el grado de acuerdo de consenso y qué más se paran Pues cuando tengamos el acuerdo se lo comentaremos y cuando el acuerdo se produzca será algo que una a ambas formaciones políticas tenga usted la seguridad Buscaremos sentirnos cómodos no solo las dos formaciones políticas sino intentaremos también que se sientan cómodos la mayor parte de los ciudadanos de Castilla y León Muy bien pues damos participación Sí, claro Vale Le quería preguntar el martes hubo una reunión del patronato del Instituto de la Lengua y la viceconsejera de Cultura dijo que estaba ahí porque el Consejo de Gobierno había decidido que la situación del señor Santonja era incompatible quiero saber si esto es así si es una decisión del Consejo de Gobierno y por qué no se nos ha informado en el anterior Consejo luego quería saber si la Junta de Castilla y León visto lo que se conoce hasta ahora y es que el señor Santonja mientras tenía una comisión de servicios para ser director del Instituto de la Lengua tenía también unos honorarios aprobados por el Instituto y luego había una tercera vía que él iba facturando trabajos que supuestamente hacía me gustaría saber si la Junta va a abrir una investigación él dijo ayer que la Junta sabía perfectamente lo que estaba haciendo esto es así la Junta permitió que un funcionario tuviese ingresos alternativos si esa es la pregunta usted me preguntaba si había ido a un acuerdo del Consejo de Gobierno no porque lógicamente los acuerdos del patronato terminan en el ámbito del patronato y no exigen la ratificación y la conformidad del Consejo de Gobierno pero en todo caso yo le digo que ella perdón por matizarlo ella dice que está en ese instituto porque el Consejo de Gobierno decide que hay una incompatibilidad para que el señor Santonja presida el patronato que es lo que siempre se había hecho el consejero de Cultura siempre había sido presidente del patronato del Instituto de la Lengua bueno ha sido designada por el Consejo de Gobierno porque nos parece una persona muy apropiada para hacerlo de hecho es una persona que tiene una formación muy cualificada en el ámbito lingüístico hablando de la viceconsejera que es lo que usted plantea en relación con otro asunto yo creo que ayer el consejero dio explicaciones detalladas de lo que usted plantea y sobre esta cuestión a mí me parece que son explicaciones suficientes explicaciones que aclaran cualquier cuestión y duda que pudiera haber en torno al mismo y que cuenta con el apoyo tanto del presidente de la Junta de Castilla y León como con el resto de los miembros del gobierno de esta comunidad a ver pero el tema de la incompatibilidad de Gonzalo Santonja y que acudiese Sancho a la reunión del patronato es un acuerdo del consejo de gobierno que no se nos transmite como ella dice ella dice que está designada por el consejo de gobierno usted acaba de decir que sí eso no entró en el consejo de gobierno anterior ¿no? nosotros como usted sabe de los acuerdos del consejo de gobierno se cuelgan en toda la información relativa al consejo de gobierno en todo caso sobre este asunto que usted me plantea a mí me parece que las explicaciones que ha dado el consejero son muy detalladas son suficientes son muy aclaratorias y cuenta con el apoyo y el respaldo de la Junta de Castilla y León vale pero usted me puede explicar qué ley apoya eso ¿usted me puede explicar qué ley apoya que un funcionario esté cobrando por dos vías? es que yo creo que ayer lo explicó no no lo explicó no no él dice que tenía una comisión de servicios y para complementar esa comisión de servicios se aprobaba una cantidad y que luego él facturaba además al Instituto de la Lengua porque había trabajos que no entraban en su ámbito de director pero que él hacía todo esto sin invitar a más empresas sin decidir si ese presupuesto era el adecuado usted me está diciendo que eso tiene sentido y que un funcionario puede cobrar por varias vías de una de un es que ¿qué ley apoya eso? porque hasta donde yo sé los funcionarios no pueden hacerlo ¿cómo lo habilitaron? bueno yo creo que ayer dio explicaciones como le digo yo he leído la nota de prensa yo sí he entendido lo que dice esa nota de prensa y me parece que lo ha aclarado suficientemente bien y de ese punto de vista no solamente me parece que lo ha aclarado sino que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León culpa es que no tengo la nota de prensa pues se la puedo hacer llegar pero creo que agencias recogieron sus palabras a pregunta de ¿nota de prensa había? ¿había una nota de prensa? no había las agencias han recogido creo recordar declaraciones suyas sí pero las declaraciones son la Junta sabía que yo hacía esto y esto era un complemento a mi sueldo usted me puede explicar cómo es el complemento de un funcionario que se hace de manera privada y que además aparecen en los presupuestos del instituto aparecía que el director no tenía sueldo usted me quiere explicar cómo qué explicación ha dado este señor que ustedes lo sabían ahora yo les pregunto a ustedes cómo se permitió esto que es contrario a la ley de función pública ¿cómo? bueno como le digo yo he leído las explicaciones que dio ayer lo recogieron varias agencias creo que también algún medio de comunicación yo las he entendido esas explicaciones a mí me parecen suficientemente aclaratorias y si a usted no le parecen suficientes pues lo que ya también puede pedir cualquier información adicional sobre este asunto pero yo creo que fueron detalladas de hecho sus compañeros lo han recogido en alguna declaración alguna pregunta que se formuló ayer y él estaba también a disposición de todos ustedes para responder cualquier pregunta sobre este asunto que estiman oportuno realizar detalladas no fueron eso para empezar y lo segundo él no estaba a disposición de todos nosotros porque mi medio se dirigió a este señor para que contestase a la información que nosotros estábamos manejando y no hubo respuesta o sea eso no es estar disponible para los medios bajo ningún concepto perdón y respondió a los medios yo creo que además esto que hacemos de la Junta de Castellano siempre es generalizable en otras administraciones públicas como usted ve el presidente del gobierno no tiene con carácter general esa disposición de responder a todos los medios ni siquiera algunos a mí que Pedro Sánchez no y que en serio me está justificando su falta de respuesta con lo que hace Pedro Sánchez por lo contrario le estoy diciendo que mientras Pedro Sánchez no responde la Junta de Castellano siempre responde estamos en Valladolid es 30 de junio yo le estoy preguntando a usted no quiere responder muy bien lo acepto muchas gracias damos participación en este momento en la rueda de prensa los medios de comunicación que nos siguen de manera telemática comenzamos con Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante Carlos hola buenos días señor Carriedo yo le quería preguntar si tienen ya cuantificadas las las hectáreas del lincello de la serra de la culebra porque habían bajado 5.000 en las últimas informaciones y luego si no van a tomar todavía ninguna medida porque en el consejo de gobierno aparece eso de la retroexcavadora que es para la comunidad del Issste me preguntaba sobre todo el tema de la retirada de la madera quemada y de la de la consolidación de los suelos ¿no? ¿hay alguna medida para evitar que se pierda? no sé si si no hace falta pasar por el consejo de gobierno si no han debatido nada si es todavía pronto cómo está un poco el tema gracias pues muchas gracias como usted sabe lo que se ha hecho inicialmente es una valoración de las hectáreas a través del sistema de satélite Galileo que se establece con referencia común para el ámbito de la Unión Europea lo que hace este sistema es una perimetración del incendio por vía de satélite y lógicamente el cálculo del área de la misma en todo lo que está en el interior del perímetro en la fase posterior ya se entra dentro del terreno y se aprecia que una parte de ese terreno que está dentro del perímetro pues no ha sido afectado por el incendio y por tanto no computa a los efectos del número de hectáreas en esta fase se está ahora en la de definición concreta dentro del terreno del recorrido ya a pie no por satélite para identificar cuáles son las partes que estando dentro del perímetro pues no han sido objeto del incendio y por tanto hay que restar de la cifra inicial respecto del perímetro esta cifra creo que se la podremos ofrecer en los próximos días y la segunda cuestión que usted me planteaba lógicamente muchas de las iniciativas que se ponen en marcha no tienen por qué pasar por el Consejo de Gobierno aquellas que tienen competencia al Consejo de Gobierno para ello o requieren su autorización o su aprobación sí que lo es el ámbito de la retroexcavadora para esta mancomunidad a la que hemos hecho referencia pero no otras muchas ya la semana pasada se pusieron en marcha algunas de ellas ya están disponibles todas las ayudas financieras a tipo de interés cero y con dos años de carencia y diez años de vigencia del crédito para aquellas pymes y autónomos que lo estimen oportuno solicitar para financiar actuaciones en este ámbito y desde hoy mismo no ha pasado por el Consejo de Gobierno pero ya está a disposición esa oficina en Villar de Ciervos de atención a todas las personas que requieran información con este asunto sí que esta es una información de información pública en la medida en que usted lo plantea pues me permito ofrecerla será personal de la Junta de Castilla y León la que atienda esta oficina estamos hablando de un servicio presencial pero también de un teléfono de servicio de atención al ciudadano tanto el 012 como el gratuito en 983-327-650 983-327-650 la oficina dará respuesta presencial a los interesados de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas y el teléfono para atención al ciudadano el 012 y el que le hemos añadido estará disponible también de lunes a viernes de 8 a 22 horas y los sábados de 9 a 14 horas de información al ciudadano aparte de eso ya se están poniendo en marcha otras iniciativas mañana mismo hay una reunión en la delegación territorial con técnicos de la Junta de Castilla y León y los alcaldes más afectados en el ámbito del abastecimiento para garantizar las infraestructuras de abastecimiento y las horas de urgencia y emergencia que haya que emprender se aprobó ese plan de recuperación ambiental y económica por el importe que usted ya conoce y entre las medidas urgentes ya en marcha está el trabajo para la reposición de las infraestructuras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones afectadas como ya les digo mañana mismo se produce esta reunión se proporcionará alimento a la cabaña ganadera y a la fauna salvaje esto es algo que se está realizando ya este momento al margen de los cerramientos vallados ganaderos y reposición de las fuentes y abrevaderos para el ganado los ganaderos que lo deseen y que no hayamos tenido la información por otra vía podrán notificar o comunicar cualquier incidencia o necesidad a la unidad veterinaria de servicio en el servicio territorial de agricultura de la provincia de Zamora y este servicio territorial de agricultura hará llegar además a los ayuntamientos unos carteles informando a los afectados para que se pongan también en los tablones de anuncio de todas las localidades con el objeto de informar de estas posibilidades de los ganaderos de acceder a estos servicios de abastecimiento de alimento y de bebida al margen de eso el conjunto de medidas de emergencia de corrección de suelo hidrológico forestal la extracción de la madera quemada para evitar plagas y facilitar la restauración posterior son iniciativas que se van a tramitar por los trámites de urgencia damos la palabra en este momento a elisabeth alba de león adelante hola buenos días quería preguntar si nos puede dar plazos de la ampliación del parque tecnológico de león porque en el correo por lo menos por ahora no se nos ha enviado nada y bueno conocer si la junta maneja ya algún tipo de plazo para cuando estará efectiva esa ampliación en segundo lugar le quería preguntar otra vez por la OSA y los etno heridos en la montaña palentina hace ya unas semanas la última vez que participé en el consejo de gobierno me respondió que evolucionaban favorablemente de salud y cuatro días después la propia junta de castilla y león envió un comunicado para decir que hacía diez días que no sabía nada de ellos que no tenía imágenes ni fotografías ni constancia de que estuviesen vivos o muertos no sé si eso ha cambiado cuál es la situación o cuál es la situación actual en la que se encuentran y para terminar una pregunta del vierzo y es que al parecer la junta está planteando el cierre de un aula de infantil en el colegio público de Toreno se están recogiendo firmas ya van mil no sé cuál es el planteamiento de la administración autonómica si sentarse negociar o ya está tomada la decisión definitiva de cerrar esa aula gracias pues en primer lugar sobre los plazos para la ampliación del parque tecnológico saben ustedes que se suscribió un convenio con el ayuntamiento la junta liderará esas actuaciones estamos ahora en primer lugar en las de ámbito urbanístico tendente a todos los trámites urbanísticos para poder llevar a cabo este proyecto estos trámites urbanísticos van a ser más sencillos y más rápidos a través de la fórmula del plan regional ese plan regional será realizado por la consejería de medio ambiente vivienda y ordenación del territorio y hoy se ha autorizado el inicio del mismo que estará disponible en los próximos meses paralelamente ya la junta de Castilla y León está en contacto con algunos de los propietarios de los terrenos que podrían ser afectados buscando fórmulas alternativas a las que pudieran ser la expropiación y que pudieran ser más ágiles y más rápidas lógicamente en el momento en que tengamos ya tanto el plan y por tanto la calificación adecuada de los suelos urbanísticos como el acuerdo con los propietarios o en su caso las correspondientes expropiaciones que llevarían un poco más de tiempo es el momento de proceder ya con la perimetración de la zona de actuación a definir el proyecto de obra y posteriormente la licitación de la obra son los trámites lleva un tiempo porque lógicamente está sometido la ley de contratos de las administraciones públicas pero lo hacemos de la forma con más celeridad posible de la forma más rápida posible dentro lógicamente del cumplimiento de la normativa que es muy garantista permitiendo la licitación de cualquier posible licitador de las administraciones públicas el segundo cuestión que usted me plantea la OSA y el Oseo de Palencia el de León por hacer un paréntesis previo ya ha salido del centro de recuperación de animales silvestres y en este momento se encuentra en unas condiciones muy favorables y una evolución muy positiva por lo que respecta del Oso y la Oseo de Palencia la Osa y el Oseo perdón la Osa y el Oseo de Palencia la última información que se tuvo es que se habían internado en aquella cueva de las cuales les comunicamos y durante un tiempo la fórmula de saber su estado era doble porque no era posible el acceso de las personas por la dificultad y estrechez del propio acceso y también por las dificultades de que estamos hablando de muy diversas salidas en primer lugar se metieron algunas cámaras teledirigidas de amplia extensión con el objeto de buscar la información y también se han utilizado drones especializados en la materia para buscar imágenes durante algún momento se tuvo imagen y conocimiento de los mismos que es la última información que teníamos pero ya llevamos ese periodo que usted señala sin tener información adicional puede ser que hubieran salido por alguna salida alternativa la cueva tiene múltiples salidas múltiples derivaciones y por tanto en este momento yo creo que es la situación de que la naturaleza actúa los mecanismos de conocer la información sobre la cueva a través de los drones y de los y de esa cámara flexible ha dado el resultado que ha dado y que lo dio en su momento inicial pero no hasta el momento de conocer todas las posibilidades de los recovecos o diferentes salidas o diferentes accesos para la misma y por tanto esta es la información que yo le puedo ofrecer y si más adelante se tuviera algún contacto que pudiera ser fuera de la cueva pues lógicamente les ofreceríamos información al respecto del mismo y en relación con el centro de Toreno y el aula que usted dice pues no tengo no tengo información pero usted sabe que tenemos con carácter general sin que necesariamente sea aplicación para este caso un compromiso muy claro con el mantenimiento de los servicios educativos en el mundo rural y allí donde hay tres alumnos mantenemos abiertos siempre los centros educativos y por tanto este es el dato que yo lo puedo decir el compromiso muy claro con el mundo rural y para una explicación de la ratio y de la cuestión que usted plantea pues sin lugar a dudas la Consejería de Educación estará mejor con ti que yo de ofrecerle el detalle concreto de Toreno al que usted hace la referencia Muy bien pues muchas gracias terminamos aquí la rueda de prensa Pues muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video